Miente de Pangea, mejor combinación imposible, Roxy y DJ Africa. Pero me dicen que solamente son dates. ¿Qué está sucediendo aquí? Cuéntame Roxy. Lo que está sucediendo es que DJ Africa es mi hermano. Cada vez que vengo a Miami, el viaje no es igual si yo no le hablo a él y si yo no salgo. Como, DJ Africa juega a Miami. Eso es correcto. Yo he rumbeado con él. Y es cierto. Yo dormimos toda la noche cuando rumbeamos con DJ Africa. Digo dónde fuimos o no. No, no, no. Mejor no. Eso es para otro show. ¿Le debe de adivinar? Un strip club. No, yo no sé. Bueno, viene de invitado de honor aquí, de mi amiguita que está nominada esta noche. Estoy aquí, súper contento de ser su invitado de honor. Y nada, quedamos aquí, pasando una buena noche y a disfrutar. ¿Sabes qué? Él me dijo el otro día un secretico de que está haciendo algo en el estudio con Gen Carlos Canela o algo por el estilo. ¿Tú sabes algo de eso? Y le voy a preguntar a ella, a ver qué tanto sabe de ti. Yo sé igual. No me ha dicho tan demasiado. Yo le voy a decir que se preparan para Junio 11. ¿Cómo se llama? Junio 11, Junio 11, Hora Loca. La Hora Loca. Oh my gosh. La Hora Loca. La Hora Loca. Cuéntame un poquito de tu participación. Ahora estoy nominada para Best Lifestyle Influencer. Wow. I know. Estoy súper emocionada porque yo solamente pongo en mis redes mi vida. Y I guess, oh my God, there goes my earring. Oh my God, there goes my earring. I guess, no sé. Para que vean que esto no se edita. Ser nominada para algo así es lindo porque yo solamente pongo en mis redes para... Entonces, tú haces de todo. Tú cocinas. Yo hago de todo. Yo cocino. Yo hago ejercicios. Yo... DJ también. ¿Te enseñó? Yo hago de todo. Si mi lifestyle puede motivar a la gente, pues, I'm blessed. Claro que sí. Claro que sí. Excelente. Te felicito también. Hoy escuché el seminario que hicieron de podcasting. Muy bueno. También hablemos un poquito del podcast. El podcast es el único podcast bilingüe que tiene Intercom, que antes era CBS Radio. Y somos la única podcast bilingüe. Y nos va muy bien. Nos va muy bien. Hablamos sin pelos en la lengua. Yo y Ruby, mi co-host. Ella es mexicana de Guadalajara. Yo soy saladoreña. Pero ella es nacida en México. So, es como más, un poquito más... Una mezcla un poco distinto. Sí. Ella es como un poquito más conservativa. Y yo soy... Me vale madre. Básicamente. So, esa combinación a la gente le encanta. Excelente. Mira, ¿vamos a salir esta noche a los tres, entonces? Sí. Seguro. Ah, bueno, dale. Está más activo. Envíale un saludito a las cámaras de Pangea. Se les doy con micrófono. Mi gente, The African Rising, tú sabes, por aquí. Saludos especiales a la gente de Pangea. Yeah, West Coast, baby.